Música Se trata de obedecer y de nunca hablar Pasar la vida que me venía en caso de mi amor Volcándose el corazón y definidos desde su interior Esparicados sin poder más cabeza levantar Gracias ayer es tu peor y nunca más pensar Volcándose el corazón y definidos desde su interior Esparicados sin poder más Esparicados sin poder más Siempre pidiendo el perdón De alguien que jamás nos escuchó Ay, pero ¿qué pasa?